Buenos días familia, ¿cómo están? ¿Bien? No tiene idea, yo estoy sudando mucho, ¿usted no tiene calor? Híjole, pues la verdad que es un gusto y un privilegio para mí tener esta oportunidad, le doy mil gracias a Dios, gracias a nuestros directores por esta oportunidad, la verdad lo aprecio muchísimo y estoy contento de estar aquí y especialmente que me toque el último domingo del año. Así que usted, yo le invito en esta mañana que ponga su expectativa muy arriba, si usted dijo, ¿sabes qué? Ya no más por cerrar el año bien, ya no más por no quedarme en la casa, no más para poder salir de la cama, ¿sabe qué? No venga con esa expectativa, no venga con esa forma de pensar, usted ponga una expectativa alta de que Dios tiene una palabra para usted, que usted está aquí con un motivo y que hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, si me acompaña a Segunda de Samuel 9. Segunda de Samuel 9. Segunda de Samuel 9, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice así, David y Mefiboset, se llama esta parte de la historia de la Biblia. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. ¿Todavía le queda a Jonatán, un hijo que está tuyido de ambos pies? Respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Hasta ahí la vamos a parar. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Yo te pido que en esta mañana tú hables a nuestro corazón. Señor, necesitamos escucharte a ti, necesitamos tu palabra. Tu palabra es alimento, es medicina, Señor, que sana nuestro corazón y nos permite seguir hacia adelante, nos permite crecer. Así que te pedimos que tú hables a nuestro corazón, queremos escucharte. Yo te pido que tú hables a través de mi boca, Señor Espíritu Santo. Úsame a mí como un instrumento útil para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues aquí en esta historia, David ya está reinando en Israel y él está preguntando a sus siervos si acaso hay aún algún descendiente de Saúl. Y por ahí quedaba entre la rezaga, entre los últimos administradores, quizás, las últimas personas que habían estado en el reinado de Saúl. Y le mandan llamar a este hombre Siba y lo traen ante el rey y el rey le pregunta que si existe aún algún descendiente de Saúl al cual él pueda cumplirle una promesa. Este administrador Siba le dice que sí, que existe un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Yo no sé si usted ha escuchado él. Pero Mefiboset vivía exiliado por sí mismo. Mefiboset ya no vivía con el pueblo de Israel. Él vivía en otro pueblo, en Lodebar. Así que nadie sabía de él. Y déjeme contarle un poquito más atrás de la historia porque nadie sabía de él. Este pequeño Mefiboset era nieto de Saúl y hijo de Jonatán. Jonatán era un amigo a sangre de David. Ellos se tenían una lealtad como pocas. Ellos se amaban como verdaderos hermanos. Y el rey Saúl había tenido un reinado donde él había sido elegido por la gente, el pueblo de Israel. Ellos decían que querían un rey y Dios les permitió tener un rey. Y ellos lo eligieron y lo querían mucho y todo iba muy bien. Pero un día Saúl comenzó a hacer lo que no le agradaba a Dios. Saúl se olvidó de que ese pueblo no era su pueblo, sino que era el pueblo de Dios. Y empezaron a nacer cosas dentro de Saúl que no le agradaban a Dios, que no le gustaban a Dios. Entonces Dios empezó a levantar otro hombre en ese mismo pueblo y ese es el rey David, muy conocido, muy famoso. Había un pequeño problema tipo de novela en esa familia y el problema era que el rey no quería a David. El rey odiaba a David, pero el rey tenía un hijo llamado Jonatán y ese hijo amaba a David. Ese hijo estaba convencido de que el próximo rey no iba a ser el mismo. Jonatán sabía que como hijo del rey, él no iba a heredar ese trono. Él sabía que había un hombre recto conforme al corazón de Dios, agradable a los ojos de Dios, que iba a ser el rey y que él no iba a heredar ese trono. Pero no le importó, era tal la amistad, era tal la lealtad que ellos se tenían. Que su amistad pudo pasar aún por esa situación. Aún por esa dificultad, Jonatán sabiendo que él no iba a heredar el trono, a él no le importó, tenían tal la amistad. Como todo reino Israel y como es hasta hoy en la actualidad, los países salían a guerras para defender lo suyo, lo que ya poseían, pero también salían a guerras para conquistar cosas nuevas, para ir por nuevas tierras, para ir por nuevos enemigos y conquistarlos y habitar esas tierras. Y en una de estas guerras, el rey Saúl muere. El rey Saúl muere y también muere Jonatán. Y en ese momento, este pequeño niño, Mefibosé, tenía cinco años. Este niño tenía la vida que cualquier niño quisiera tener. Este niño tenía todos los lujos que cualquier niño quisiera tener. No había juego en esa era, en esa época, que este niño Mefibosé no tuviera. Imagínese dentro del palacio, quizás la recámara de este niño era del tamaño de la casa de muchos de nosotros. Y me imagino un pasillo lleno de oro, puerta de oro, chapa de oro. Y abría la puerta y era el cuarto del niño, cortinas bañadas en oro, cuna de oro, chupón de oro, pañales de oro, popo de oro. Y este niño tenía todos los lujos, todo lo que él quisiera tener, lo tenía a su disposición. Me imagino que tenía una niñera como con diez mamilas cada una para el momento que ese niño llorara poder saciar su hambre. Si se hacía del baño, estaban esperando para limpiarlo. Y ese niño tenía todas las comodidades. Ese niño vivía como un verdadero príncipe, como hijo de un rey. Pero en la historia, como le contaba ahorita, Saúl empezó a hacer las cosas que no agradaban a Dios y Dios empezó a levantar un nuevo hombre. Y lo que no sabía este pequeño niño de cinco años es que su destino estaba siendo cambiado. Aún en su inocencia, él iba a salir afectado por las decisiones de su padre. Y yo es de lo que quiero hablarle en esta mañana. Déjenme abrir mis notas nada más. Porque cuántas veces pasan cosas en nuestras vidas que están fuera de nuestro alcance. La Biblia no relata con mucha exactitud cómo era la vida de Mefiboset antes de este suceso. Pero lo que sí relata es que cuando esta niñera que se encargaba de él, esta nodriza que se encargaba de él, se enteró que Saúl había sido asesinado, que Jonatán también había muerto, lo más lógico le dijo a ella que vendrían por Mefiboset y lo iban a asesinar. Porque si ya había muerto el rey y había muerto el hijo del rey, muy probablemente también iba a morir el nieto del rey para este nuevo reinado que iba a haber. Entonces esta nodriza, esta niñera llena de temor dice que tomó al niño entre sus brazos y salió corriendo. Pero oh sorpresa lo que pasa. Lo que pasa es que esta mujer cuando lleva a Mefiboset entre sus brazos tropieza y tira a Mefiboset. Y Mefiboset tiene un accidente y no es cualquier accidente, no es un accidente que nomás le pongan un curita y se arregla, no es un accidente donde nomás tomas una aguja, un pedazo de hilo, lo coces y puedes seguir adelante. Mefiboset cayó de tal manera que su columna se lastimó y quedó lisiado. Y como si no fuera suficiente, ¿no? Su abuelo, el rey, había muerto. Su padre, el príncipe, había muerto. No solo eso, sino que se escuchaba en el país que había un hombre que ahora iba a reinar y no era de su familia. Esta mujer llega y encima de todo esto tiene una niñera que ni siquiera sabe correr, ¿no? Porque cuando lo toma entre los brazos se tropieza y lo tira. No obstante, este pequeño niño se va a tener que ir a otro pueblo después de tener un palacio, una casa enorme, se tiene que ir a una casa de alguien a la cual él no le pertenece. Una casa que ni siquiera era propia en un pueblo desconocido, a escondidas, donde todo mundo se va a olvidar de él. Y como si eso fuera poco, queda lisiado. Imagínese la desgracia y la imposibilidad de un niño de no poder correr, de ver a los demás jugar fútbol, de ver a los demás jugar a las escondidas, de ver a los demás caminar y simplemente correr y él estar condenado a una cama. Yo le quiero contar algo que a mí me pasó aproximadamente hace dos semanas y como decía el señor Villa, yo trabajo en Agropecuaria el Charolais, es el rancho de la familia Amistad. Y era un martes y todo iba muy bien, todo iba muy bien, ya iba a ser la hora en la que yo normalmente me regreso a mi casa. Y dando los últimos rondines en la casa me doy cuenta que no hay leña y ya ahorita con estos fríos es muy necesaria la leña, hace mucho frío. Entonces, yo le hablo a uno de los vaqueros y ese vaquero es amigo mío y le digo, Avi, vente conmigo, vamos a ir a cortar leña y nos subimos al carro y ya íbamos platicando, llevamos nuestras herramientas, llevamos el hacha, me dijeron que así se llama, yo no sabía hasta ese momento, lo subimos, vamos al rancho y ya, él me dice, te voy a llevar un árbol que está especial para leña. No, 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 me dice, ese tronco lo van a echar ahí y va a tardar horas y horas para que se pueda consumir. Entonces, sí, le dije, vamos por ese. Yo quería sorprender a mi jefe, así que fuimos por un muy buen árbol y cuando llegamos ahí, lo veo y pues el árbol sí estaba grande y dije, ya sé, voy a agarrar mi carro y voy a tomar una cuerda, lo voy a amarrar, yo no voy a agarrar esa hacha, yo lo voy a jalar con el carro. Pero el tronco era tan fuerte que cuando aceleré con mi carro, la cuerda se reventó y yo dije, ching, no, pues creo que sí voy a tener que usar el hacha. Ya cuando me bajo, pues el vaquero se estaba burlando de mí, ellos conocen a la perfección, ellos nomás ven y ya saben cómo le tienen que pegar, ellos saben si ocupas hacha, si no ocupas hacha, si es con el peso, si es nomás brincando, entonces ya está con su hacha y él me dice, ¿sabes qué? Mira, tú pégale aquí, hay un tronco, está el tronco principal del árbol y le salió un tronco así. Entonces me dice, si tú le pegas ahí y lo quebras, vas a agarrar toda esa parte y es bastante leña. Me dice, casi, casi con esa lo hacemos. Ok, entonces yo agarro el hacha y imagínese esto, está el árbol y yo mido tres veces. Y cuando mido la tercera, ya le había pegado despacio, había como hecho el caminito, hecho el corte donde yo iba a pegar el hachazo de mi vida, con todas mis fuerzas y justo cuando yo iba a empezar a hacer eso, me dice, oye, el hacha se agarra por el mango. Ok, ok, entonces yo agarro ahora sí el hacha por el mango, preparado, apenas había agarrado el mango ya me estaban saliendo ampollas y hago uno, dos, tres, y dije, ya agarré la medida, entonces la cuarta yo la quise pegar con todas mis fuerzas. No sé cómo yo pensé que con un hacha solo podía quebrar. Entonces, cuando yo hago para hacer el cuarto, yo, esta es mi conclusión, o el árbol se movió, o yo, o yo me hice un poco para atrás. Entonces, cuando tiro con, imagínese eso, ¿qué le gustan? 120 libras de presión, 200 libras de presión, a una velocidad de 95 millas por hora, el hacha, y yo dije, pobre árbol, empecé a orar por él, y justo veo que pasa el hacha por el árbol y no le pegué. No, eso no es lo peor. Lo peor no es el ridículo que el vaquero ya se estaba burlando de mí. Lo peor es que cuando no le pego al árbol, el hacha viene directo a mi pie. Y yo nomás sentí como cuando uno le pega con un palo a un tubo, algo que no puedes mover, yo sentí como el hacha se hacía así, después de haberle pegado a mi pie. Pero también sentía como en mi pie empezaba a subir un dolor hasta mi cerebro, que lo único que puedo hacer es... Y cuando volteo hacia abajo, veo que el hacha está encajado en mi pie. Y no solo... No, es que me acuerdo y todavía me duele. Sino que el hacha, este es mi zapato, así están mis dedos y el hacha entró de esta manera. Entonces en ese momento el vaquero me decía quítate el zapato, quítate el zapato. Y yo no, espérate, espérate, espérate. Deja que se me pase el dolor, espérate tantito porque sí atravesé y siento sangre en mis pies. Después de un rato él siguió cortando leña. Yo ya me fui para el otro lado del carro y con mucho temor me empecé a quitar la bota porque yo dije si el hacha entró de esa manera seguramente mis dedos ya no están donde deben de estar. Y déjenme le digo que yo tengo unos dedos que parecen los chetos, esos naranjas torciditos. Entonces, son de repente gorditos pero luego muy flaquitos. Entonces, yo no sabía realmente qué esperar en ese momento. Y me quito el zapato y sí, mi calcetín estaba mojado y estaba un poco trozado por donde había entrado el hacha pero antes de eso yo dije no tengo el valor para verme en mi pie sin saber antes cómo está. Entonces, me agacho y empiezo a tocar mis dedos y literal empiezo a contar uno y estaba contando los que estaban pegados. Uno, dos, tres, cuatro y dije están todos ahí ya la hice. Aún así no tuve el valor de quitarme el calcetín y por donde estaba trozado el calcetín me asomé porque me estoy sintiendo ofendido que se estén burlando de mí pero y me asomo y el hacha yo no sé cómo y yo no entiendo cómo pero yo vi que el hacha en mi zapato todo decía que entró así pero al momento de atravesar mi pie entró de esta manera o sea que entró entre mis dedos el hacha y ahora mi pie es como de las tortugas ninjas y entró justo en esta parte y lo único que hizo fue abrir un poco más y justo cuando vi la herida entró un dolor aún más grande así somos cuando ya vemos lo que realmente nos pasó y empezó me duele y le dije al vaquero deja ahí eso sube lo que tienes vámonos a la casa nos fuimos a la casa entramos y le dije ahí debe haber un botiquín busca empieza a buscar agua oxigenada ya venía y luego me dice híjole la estacha de perderme ya pasó bueno y qué vamos a hacer le digo pues no él es el que sabe de estas cosas ellos se han visto en estas situaciones me dice no pues limón y yo le digo para esto ese día yo me había llevado un amigo de aquí Joel el hijo de Misareli y no podía quedar en ridículo soy su líder tengo que enseñarle de hombría yo cuando me llevo alguien al rancho yo me veo muy macho entonces pues la dije bueno pues parte un limón le digo no hay problema y parte el limón y me dice siéntate y yo me siento y pongo mi pie y él abre entre los dedos así y empieza a exprimir el limón y no solo no es como que lo exprime y pasó no sino que como él abrió el limón se queda ahí y yo me estaba retorciendo y aguantándome y lloraba por dentro porque no podía llorar por fuera y era un dolor inmenso y justo cuando ya pensaba yo que había pasado lo peor él me dice falta la otra mitad ¿sabe usted lo que es que falte la otra mitad de limón? no son no son cuatro mililitros no es un mundo de dolor y y él empieza a exprimir esa otra mitad y yo me seguía retorciendo y después de eso dije ya ya o sea ya pasó lo peor prefiero que me duela a perder un dedo o perder la pierna por una infección entonces él me dice oye bueno pues ahora hay que lavarte y yo le digo de veras o sea no es suficiente limón ya sabemos que mata toda bacteria no mijo te tengo que lavar porque no sabes si allá adentro quedó un pedazo de leña si el hacha está oxidada no sabes si quedó algún pedazo ahí adentro entonces te tengo que lavar entonces él me lleva al baño y yo me estaba lavando pues por encimita nomás como dicen por donde ve la suegra entonces yo me estaba tallando por arriba y por abajo y ya le grito no Abby le digo ven y ya viene y ya me veo como está lavando me dice no me dice si no se lava nada se lava así y agarra el jabón en sus manos hace espuma abre mis dedos y empieza a tallar en medio yo ya no tenía ni fuerzas para llorar y él me limpia y empieza a salir sangre y sangre y sangre porque quiere decir que si había algo ahí que estaba obstruyendo el paso de la sangre y la verdad ya cuando iba de regreso a mi casa en el carro dije a la torre que poquito aguanto me sorprendí y dije y no quiero sonar religioso ni nada pero en ese momento así me acordé y dije oye yo no aguanto esto acá que habrá sido lo que aguantó Jesús en la cruz yo no soporto esto me estoy muriendo perdí mi hombría con un hacha perdí mi dignidad todos me vieron hacer berrinche y imagínese ahora este niño que no podía caminar o sea yo ahorita no como si nada ya mis dedos están casi desinflamados lo morado de mis pies ya se quitó la herida ya pegó pero este niño no tenía una esperanza este niño no iba a volver a caminar punto no existía en ese tiempo la tecnología no había en ese tiempo un salvador que hiciera milagros que pudiera venir a su casa y hacerlo que se levantara de esa cama y esta mañana le quiero hablar de eso yo quiero el día de hoy que hagamos un análisis en nuestra vida que meditemos en lo que es nuestra vida y quizás muchos de los que estamos aquí hemos estado lisiados quizás no físicamente pero si en el ánimo hemos estado lisiados en el espíritu hemos estado lisiados en nuestra salud y sabe que usted y yo no podemos vivir así usted y yo y que bueno que este es el último domingo del año para que este sea el último día que usted vive así porque el 2016 viene lleno de nuevas oportunidades viene lleno de las promesas de Dios y de los planes de Dios sé que hay gente aquí que ha quedado lisiado y como le decía si no físicamente a lo mejor en su espíritu en su ánimo por su salud han venido golpes a su vida que usted no los esperaba golpes que así como este niño este niño que hizo él no tomó las decisiones de su padre él no le dijo a su papá que endureciera su corazón él no le dijo a su papá que fuera tan egoísta él no le dijo a su padre ni a su abuelo que cerrara su oído a Dios eran decisiones externas a él él no tenía nada que ver en estas decisiones pero las decisiones de otras personas estaban perjudicando su vida y quizás usted ha llegado a una enfermedad hereditaria donde usted dice yo que he hecho si no es que cuidarme si no es que hacer ejercicio si no es que correr que he hecho yo mal para merecer este cáncer porque a mí me tocó este cáncer y lo único que ha pasado es que esa enfermedad ha matado su fe esa enfermedad ha hecho que aunque usted esté en este lugar su espíritu está tan muerto que por más palabra viva que reciba no puede resistir no puede revivir no puede caminar porque está tan golpeado la vida lo agarró tan desprevenido y tan duro que lo ha noqueado quizás algunos de ustedes están lisiados en lo financiero hicieron algún negocio y el socio los dejó caer hicieron alguna inversión y la bolsa los dejó caer hicieron una compra y el dólar los dejó caer quizás en la familia quizás papá se fue y los dejó caer y esta situación no es solo para jóvenes hay adultos hay personas de 60 años que siguen tan dolidas porque papá los dejó caer porque papá no estuvo ahí es que mi papá no estuvo conmigo es que mi papá me traicionó es que mi papá engañó a mi mamá es que mi papá nunca proveyó es que mi papá me golpeaba hay mujeres tan heridas y tan lisiadas que son bellas no necesitan ni arreglarse pero hubo un golpe tan duro en su infancia que viven lisiadas porque un día un hombre atravesó su privacidad porque un hombre ustedes siendo unas niñas inocentes un hombre entró y le robó su infancia le robó su inocencia le robó su dignidad y hay golpes tan fuertes que recibimos en esta vida que a veces nos dejan lisiados y hay gente que nos dice ponte las pilas mira mira ora esto es lo que yo hago yo oro yo ayuno yo hago esto yo hago aquí yo hago acá yo hago esto yo hago esto pero tú no te puedes levantar y a veces no nadie puede entenderlo más que la persona que vive en esa situación es tan golpe duro que es tan duro el golpe perdón que no te puedes levantar te ha dejado paralizado y no importa si aquí estamos viviendo el mero refuego no importa si todo el mundo está saliendo adelante a ti te pegó tan duro que tú no te puedes parar de tu lugar a tomar todo lo que Dios tiene para ti las promesas de Dios son reales todas sus promesas están ahí para nosotros he visto tantas promesas de Dios cumplirse en mi vida pero simplemente hay algunas que parece ser que nunca las vamos a poder alcanzar y es porque estamos tan golpeados es porque estamos tan lastimados que nos cuesta trabajo llegar a esas promesas nos cuesta trabajo aún visionarlas hechas realidad en nuestra vida hay golpes tan tan duros hay golpes en la fe quizás usted está hoy aquí en esta hermosa familia pero a lo mejor viene de otro lugar donde lo hirieron y aunque usted vino y buscó otra familia para no alejarse para no enfriarse está tan dolido del pasado que aún aquí no puede seguir creciendo aún aquí no puede seguir avanzando y como le decía ve a tantas personas crecer dice que le pasa a este esta persona acaba de llegar y velo y es prosperado en su negocio es prosperado en su familia su salud ha bajado de peso ha hecho esto tiene tres meses ya ora los domingos ya están enfermos anda en los hospitales anda en los centros de rehabilitación y usted dice y yo que tengo tanto tiempo no puedo hacer nada fíjese que a mí me encanta la palabra porque tantas veces podemos ver como Jesús se viene proyectando en la palabra antes de su nacimiento lo vemos en historias como él ya se viene proyectando lo que él iba a hacer y el rey David se acuerda de una promesa que tenía con su padre y se acuerda que en una ocasión David va con Jonathan y le dice sabes que yo creo que tu papá me quiere asesinar y Jonathan le dice no, no, no como crees si mi papá te quisiera asesinar yo ya lo sabría y ahí empiezan a dialogar y le dice David es que él nunca te lo diría y empiezan a hablar y Jonathan total le dice sabes que yo voy a comprobar si mi padre realmente te quiere matar yo te lo voy a dejar saber si no seguimos igual todo tranquilo pero nomás si te pido una cosa le dijo Jonathan que el día que reines no te olvides de mi familia y aquí podemos ver el corazón de Jonathan que él sabía perfectamente que él no iba a heredar lo que su padre había conseguido y le dicen cuando tú reines cuando te toques estar a ti sentado en el trono no te olvides de mi familia y yo supongo que este día en segunda de Samuel capítulo 9 David se acordó de esa promesa y dijo quedará entre toda esta nación algún descendiente de Saúl y mandan a traer a Siba ex administrador de Saúl y lo traen y le preguntan y le dice si queda un hijo de Jonathan me imagino que David sonrió en ese momento sabía que él iba a poder cumplir su promesa y mandan a este hombre este hombre camina quizás horas día y noche por montañas quizás se tuvo que ver con lobos quizás se tuvo que ver con leones pero él no le importó este hombre siguió fiel caminando firme hasta llegar a donde estaba hundidos hundido Mefiboset y llega y le dice vengo de parte del rey eres tú Mefiboset si vengo de parte del rey te quiere ver en su trono y lo toman me imagino que lleva unos hombres y lo llevan en una camilla y lo llevan ante el rey y el rey cuando llega ante su presencia le dice eres tú Mefiboset si yo soy bien y Mefiboset lo primero que comienza a hacer es a decir pero quien soy yo no valgo más que un perro muerto ve me estoy lisiado que te puedo dar yo quizás en ese momento por la cabeza de Mefiboset cruzaba me va a asesinar se quiere asegurar que no haya nadie que le pueda usurpar su reino pero el rey David con ese corazón conforme al de Dios le dice Mefiboset todo lo que era de tu padre hoy te lo voy a regresar todo lo que le pertenecía a tu abuelo te lo voy a regresar cada una de esas tierras de esas tierras te lo voy a dar en pocas palabras le estaba diciendo voy a terminar con tu desgracia voy a acabar con tu pasado voy a acabar con tu dolor y no solo eso sino que de ahora en adelante vendrás a comer a la mesa del rey como uno de los hijos del rey y ese es el título de esta mañana como hijo del rey como hijo del rey yo no le he contado esta historia de Mefiboset para que usted sienta autocompasión yo no le he contado esta historia para que usted sienta lástima de usted esta historia es para que nos identifiquemos y veamos lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida y quizás si es cierto nosotros somos ese Mefiboset quizás si hemos sido y nuestra historia es tan parecida a ella pero también hay un rey sentado en el trono lleno de poder y lleno de majestad que ha mandado a una persona por una búsqueda implacable y él mandó a su hijo Jesús por usted y por mí y al igual que este siervo él bajó hasta las profundidades de la tierra para salvación de nosotros no le da alegría eso no le da gusto vamos dele un fuerte aplauso a Jesús Jesús vino como ese siervo a los que estábamos perdidos a los que estábamos acabados a los que no teníamos futuro a los que todos habían despreciado él mandó a su hijo por nosotros me encanta ver en la biblia que Jesús no vino a la sinagoga Jesús no vino a los maestros de la ley él vino a los pecadores él vino a los enfermos él vino a los perdidos y déjeme le digo si usted ha estado perdido en algún momento si usted se ha sentido herido si usted se ha sentido lisiado déjeme decirle que esta mañana Jesús el siervo de Dios ha venido por usted ha venido a sacarlo de su oscuridad ha venido a sacarlo de su dolor para que usted pueda vivir como un verdadero hijo de Dios está bien acompáñenme a Efesios 1 5 rápidamente Efesios 1 5 perdón y dice así dice nos predestinó para ser adoptados como hijos él nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad yo no le estoy inventando una historia yo no estoy haciendo deducciones al aire así como este siervo bajó y fue por por Mefiboset no esto está escrito en la palabra es por medio de Jesús él nos predestinó para ser adoptados por medio de la sangre de Jesús usted y yo hoy nos comportamos como hijos del rey hoy vivimos como hijos del rey quizás este niño antes vivía acostado en una cama le llevaban lo que sobraba a la cama quizás ni siquiera tenía una cama quizás era el piso pero cuando el rey mandó a su siervo cuando el rey mandó a ese intermediario Mefiboset pudo ir ante la presencia del rey y sentarse a la mesa del rey vestido como príncipe en su recámara con paredes de oro chapa de oro cama de oro cobijas de lino fino si está de acuerdo conmigo está de acuerdo en que es por medio de Jesús que usted y yo podemos tener una nueva vida es por medio de él yo doy tantas gracias a Jesús que es por medio de él que él me ha hecho digno es por medio de su sangre que él me ha salvado es por medio de él que yo soy hecho una criatura nueva es por medio de él que yo puedo tener esperanza es por medio de él es por Jesús no es porque es el 2016 y es un nuevo año no es porque es el 2016 y le voy a echar más ganas no es solo eso es que tengo el favor del rey y si el rey está conmigo nada me puede parar si el rey está conmigo nada me puede detener si el rey está conmigo mi batalla ya está ganada esta mañana yo quiero hacer un par de oraciones y la primera oración que yo quiero hacer es una oración de salvación y quizás usted está aquí por primera vez o quizás tiene tiempo viniendo pero siente que su vida sigue siendo esta historia y dice sabes que yo necesito un salvador porque lo he intentado tanto pero no puedo he hecho todo Emanuel realmente he hecho todo no tienes idea he dejado familia para salir adelante he dejado amigos he dejado compadres he hecho sacrificios he vendido todo he invertido todo mi dinero en este cáncer esta enfermedad ha matado mi fe y yo esta mañana yo quiero acompañarlo a hacer una oración de salvación así que si usted es esta persona yo le invito que en su lugar ahí donde usted está se ponga de pie si Jesús pudo ir a la cruz y morir en público por todas mis enfermedades por toda mi desgracia por todo mi dolor yo puedo recibir en público todas sus promesas toda su vida toda su honra todas sus riquezas y si todos podemos acompañar a estas personas Señor Jesús en esta mañana yo pongo mi vida delante de ti reconozco que tú eres el rey reconozco que tú tienes la última palabra en mi vida y sé que que la vida me ha golpeado demasiado duro la vida me ha dado demasiado fuerte tanto que ya siento que ni siquiera puedo caminar tanto que que en lugar de sentir que crezco en mi relación contigo siento que que mi relación disminuye Señor yo te entrego mi vida hoy nos presentamos delante de ti Señor quizás como decía Mefiboset no valgo más que un perro muerto pero no se trata de lo que yo puedo hacer mis esfuerzos lo único que han hecho es desgastarme es deshidratarme es cansarme es hartarme Señor hoy vengo a ti y reconozco Jesús que es a través de ti que yo puedo tener un nuevo día es a través de ti que yo tengo esperanza es a través de ti que yo puedo prosperar es a través de ti que yo puedo seguir adelante es a través de ti que mi familia puede ser restaurada Jesús gracias sé el rey y Señor de mi vida quizás 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 me han dejado caer quizás otros me han puesto en esta situación quizás no han sido ni mis propias decisiones quizás han sido otros Señor pero yo sé que solamente tú y solamente un poco de tu sangre es suficiente para cambiar mi vida para poner un nuevo rumbo no me importa lo que fue el 2015 no me importa cuántas veces fracasé no me importa cuántas veces me traicionaron no importa nada de eso lo único que importa es que tú estás conmigo y este 2016 Señor yo creo en todo mi corazón que tú me levantarás de esa cama yo creo en todo mi corazón que tú tienes cosas nuevas para mí Señor que mi destino no está echado a la suerte sino que el rey todopoderoso me ha llamado a su mesa y hoy me puedo sentar como un hijo del rey gracias Jesús por haber ido a esa cruz por haber bajado por mí por amor a mí rescatarme y darme una nueva vida Señor así que hoy recibe este aplauso como parte de mi ofrenda como parte de mi agradecimiento Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra recibe todo el honor recibe todo el honor Señor recibe todo el honor y una de las facetas que también me encanta de parte de Dios es la faceta que Él restituye todo lo que el diablo nos ha robado Él restituye quizás y restituye en diferentes maneras quizás a nosotros hubo un suceso de la vida que nos pegó y Satanás robó nuestra inocencia quizás pero ahora lo que Satanás usó para destruirlo cuando usted viene a la mesa del Rey Él lo toma para su gloria y eso quiere decir que si usted pasó dolor ahora puede ayudar a los afligidos si usted pasó por drogas ahora usted puede ayudar a los drogadictos si usted pasó por una violación ahora puede usted ayudar a los que han sido violados si usted pasó por orfandad usted puede ayudar a los que son huérfanos y todo lo que el diablo había usado para robarnos para destruirnos para matarnos ahora Dios lo usa para su gloria otra manera en la que Dios restituye también es en lo físico también es en lo material y en esta historia vemos a Mefiboset ya no tenía nada no tenía ni en qué caerse muerto ya lo había perdido absolutamente todo ¿ha estado usted sin un 5 en la bolsa? no tenía nada que dar no tenía nada que ofrecer todos se presentaban ante el Rey con sus ofrendas con sus regalos y Él no tenía nada que dar y cuando llega ante el Rey esa era la posición perfecta cuando Él ya estaba humillado cuando Él ya no era nadie y el Rey le dice hoy te voy a regresar lo que era de tu padre hoy te voy a regresar lo que era de tu abuelo hoy todo lo que el diablo te había robado te lo voy a regresar y yo sé que este 2016 Dios le va a regresar a usted muchas cosas que el diablo le había robado y le había querido hacer creer que nunca más las iba a recuperar Dios se las va a restituir ¿lo cree? lo cree porque eso no depende de mí eso no depende de Dios esa es la voluntad de Dios pero depende de quién lo quiere creer depende de quién lo quiera creer Señor yo creo con todo mi corazón que tú me vas a restituir yo creo que con todo mi corazón que tú me darás nuevas cosas grandes cosas y también me darás la inteligencia y el discernimiento para hacer uso de ellas Señor y seguir dando gloria a tu nombre en el nombre de Jesús Amén muchas gracias